Música Muy bien vamos a empezar con este tema sobre la next gen Vamos a hablar de ciertos temas interesantes Vamos a empezar con Mike Ibarra Y realmente enciende las redes sociales Por lo que ha dicho Se le pregunta a Mike Ibarra Que se va a comprar Le ponen ahí verán el Twitter Una imagen de serie X Y una imagen de Playstation 5 Muchos dirían Se compraría una serie X El sujeto ya trabajaba en Microsoft Va a apoyar a su compañía Claramente Pues no, el dice lo siguiente Ahí lo verán lo que el dice El dice que prefiere comprarse una Play 5 Porque ya para los exclusivos de Microsoft Tiene un PC El lo está diciendo Esto molesta mucho Esto genera demasiado debate Pero el está diciendo una realidad Lo que el está diciendo Lo he dicho yo Y me ha llovido arena Hay gente que se molesta Porque yo le he dicho He visto comentarios hasta en otros canales Refiriéndose a mi Diciendo no Porque el no tiene una Xbox Porque tiene un PC Si yo tengo un PC Y puedo jugar a los videojuegos De Microsoft Y también He tenido Game Pass Para que voy a comprar Una Xbox One Es la realidad Eso no debe molestar a nadie Porque ya Lo que está ofreciendo Microsoft Se le está ofreciendo al PC Y es una realidad Entonces No sé por qué la gente se molesta Hasta si le ponen los juegos de Sony En PC Él ni siquiera se va a comprar una Play 5 Porque el PC Claramente tiene muchas ventajas Si tú tienes los recursos Y el dinero para un PC Yo voy a hablar claro Yo tengo muchos años en PC Jugando en PC Desde hace más de 15 años No con un PC Que yo hacía trabajos de Paint O hacía trabajos de la escuela No, no, no Desde que tengo PC Es una PC Jugando videojuegos Desde que me pasé los tiempos de GameCube Un PC Y jugaba Mi PC Yo jugaba Hacía muchas cosas Pero era mi eje principal De entretenimiento Era mi eje Y sigue siendo mi eje Principal De entretenimiento El PC Aunque tengo Play 4 Aunque tengo Nintendo Switch Entonces Él no está diciendo nada malo Con las ventajas Que tiene el PC Claramente va a elegir el PC Esa es la realidad Ahora vamos a hablar De la otra realidad La otra realidad Es que mucha gente Alardea de potencia en PC Que tiene un PC de la NASA Pero es mentira La gran mayoría Tenemos una 1060 O la gran mayoría Tiene una 570 de AMD Esa es la realidad Ahí están los números de Steam Que no mienten Steam No es el PC Pero claramente refleja La realidad del PC La refleja Ahora Quien tendría ese dinero Para armarse un PC Como la que tiene Mike Ibarra Usted cree que Mike Ibarra Tiene un PC común Mike Ibarra Tiene un PC de la NASA Ese hombre es rico Ahora la pregunta Yo tengo dinero No yo no tengo dinero Usted tiene dinero como él No 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 Nosotros tenemos una torre como él Tampoco Entonces Hay que ser consciente Mucha gente Habla del PC Pero muchos Nos vamos a quedar atrás Cuando se lanzan Las nuevas consolas Porque van A exigir mucho más Y yo voy a tener Que cambiar mi PC Ya Ya yo la voy a tener Que cambiar Y mi próxima Tarjeta de video La que yo quiero Puede ser Dependiendo La que me ofrezca Cada una Pero yo tengo en mente Hasta ahora Una 3070 Porque ya se viene La serie 30 De Nvidia Entonces Hay que desembolsar Un dineral Yo voy a tener Que gastar mucho Pero ya yo He exprimido Mi PC Desde el 2011 Yo tengo componentes Del 2011 Solamente he venido Cambiando la gráfica Y nada más Ya Ahora toca cambio Daré un gran cambio Pero que me dure Varios años La inversión Que yo haré No es pensando En una generación Será pensando En dos generaciones Que yo solamente Tenga que cambiar Como mucho Tarjeta de video Entonces El dice una realidad No todo el mundo Va a tener dinero Para cambiar componentes Y mucha gente Optaría por una consola Claramente Y muchos usuarios De PC Van a optar Por una consola Otros no Pero yo Le quiero recordar A mucha gente Que muchos usuarios De consolas Se pasaron al PC Y en esta generación Pueden volver A las consolas También Pero un PC Para mi En lo personal Siempre tendrá Mucha más ventaja Que la consola No se paga Por jugar online Te dan videojuegos Gratis A cada rato A cada momento Claramente El catálogo Es inmenso Siempre te funciona Cualquier videojuego Puede ser De los años 80 Mox En los videojuegos Emuladores Prácticamente El PC Tiene muchísimas Ventajas Entonces Es una realidad Ahora Todo el mundo Tiene el dinero Para tener un PC De Mike Y Barra No O para tener un PC Para jugar En condiciones Como va a venir La nueva generación Muchos si Pero la gran mayoría No Y es una realidad Ahora vamos a pasar Con lo que dice Jim Ryan Jim Ryan Habla Deja de menos La potencia Habla como De la potencia Si que es algo Realmente fundamental Pero habla De otras cosas Respecto A Playstation 5 Habla del Audio 3D Habla del Nuevo mando Y habla de otros Elementos Que el no ha mencionado Aún De la nueva generación O que harán Que las personas Den ese salto A la nueva generación Aquí empiezan A salir cosas Que sería Aparte ya De lo que Sony Ha enseñado O ha revelado En la CES 2020 Que todavía No lo ha hecho Más allá del mando Más allá del sonido 3D Más allá Del SSD Más allá Del Ray Trancing O más allá De lo que ya mencionamos Yo creo Que lo único Que Sony No ha hablado Que solamente Se ha quedado En declaraciones Y fue Del propio Mark Zerning Es de la Retrocompatibilidad Lo que es esto Del Remastering Engine Que yo creo Que Sony Se lo está guardando Y claramente Será una de las Novedades Principales De Sony Claramente Esta estrategia De Sony Para la nueva generación Será totalmente Distinta ya No será La misma estrategia Porque al parecer Serie X Sería más potente Ya di una noticia Un rumor Donde Sony Se asemejaría Para cortar distancia Que es una realidad Me hace gracia Quiero aclarar aquí A mucha gente Que dice No porque las consolas Salen en un año Y seguro Ya están en producción Señores Esos datos Que se filtraron Nadie sabe La fecha En que se filtraron Y claramente Son viejos Son datos Viejos Que tienen que tener Ya Cinco meses Seis meses O siete meses Atrás Que prácticamente Las consolas No se hace Un prototipo Porque están Equivocados Se hacen Varios Prototipos Por eso El kit De desarrollo Que se filtró Decía Prototipo Uno Y habían Prototipo Dos Prototipo Tres Y quien Sabe Cuantos Más Donde se le Hacía Pruebas Para ver Realmente Cual le Convenía Y tener Un plan A Plan B O plan C Puede tener Varios Prototipos Hasta con su Diseño Aparte Si las consolas Estuviesen Ya Masivamente En producción Nadie Para esto Entonces Microsoft Ya hubiese Dicho Sus datos Y Sony También ¿Por qué No lo Dicen? Porque puede Haber Cambio De último Momento Porque Lo puede Haber Le voy A decir Algo A muchos Porque Yo Tengo Una Mente Que A mi No se Me Olvida Nada Que Hizo Microsoft Luego De que Supo La potencia Real De Playstation 4 En la Generación De Xbox One Le hizo Un pequeño Overclaw Al procesador Para no Quedar Tan Atrás Hizo Alguna Mejora Y ya Estaba El diseño Ya Estaba Todo De Xbox One Y todavía Le quedaba Menos Tiempo Porque Ya Se Habían Presentado Las Consolas Ya Estaba Todo Encima De La Mesa Y A último Momento Microsoft Le hizo Un pequeño Overclaw Entonces Esas Personas Que Vienen Con No Porque Realmente No Saben No Entienden Pueden Hacer Un pequeño Overclaw Pueden Hacer Algo A última Hora Porque Tienen Varios Prototipos Se va Probando Y lo Que A ellos Le convengan Y lo Que Realmente Se Acerca A su Presupuesto A lo Que Ellos Quieren O Realmente A lo Que Ellos Pueden Lograr Que No Se Caliente Mucho Que No Consuma Mucho Hay Muchas Cosas Hay Bastantes Kits De Desarrollo Y Varios Prototipos De Una Consola Varios Ellos Eligen Entre Muchos Y Muchos Con Diferente Tipo De Potencia Porque Tienen Que Ver Lo Que Hace El Otro Para Responder Pero Esta Lo Que Ya Dije Tendrían Que Tomar En Cuenta El Precio De La Consola Si Quieren Mantenerlo O Quieren Subirlo Pero Esta Gente Viene Preparada Esta Gente Hace Muchas Cosas No Es Que Se En Focan En Hacer Una Sola Consola Y Decir Oh Ya La Otra Es Más Potente Estamos Jodidos No Podemos Hacer Nada Lo Pueden Hacer Si Le Da La Gana Siempre Y Cuando Obvio Que No Estén Ya En Producción Las Consolas Si No Están En Producción Que Todavía Lo Dudo Porque Si Ninguna Ni La Ha Dado Datos Es Porque Una Si Ve Los Datos De La Otra Puede Hacer Cambio A Última Hora Y Eso Automáticamente Deja Claro Lo Que Muchos Vienen Diciendo En Los Comentarios Diciendo Como Que No Como Que Ya No Se Puede Si No Se Puede Que Digan Los Los Datos Ya Estarían En Producción No Por Que No Dicen Los Datos Si Ya Están En Producción Que Va A SONY Oh Llevo Medio Millón De Consolas Ya Fabricada Párenme Eso Tengo Que Subir La Potencia Ya Microsoft Dijo Sus Especificaciones O Phil Spencer Viaja China Eh Párenme Eso Párenme Eso Ya Supe Las Especificaciones De Playstation 5 Phil Spencer Pero Ya Llevamos Un Millón No 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 Tírenlo A La Basura Hay Que Cambiar Así No Claramente No Si Fuese Y Nada Solamente Era Aclarando Esto Que Sería Lo Que Tiene Entre Manos Gene Ryan Aparte De Esto Aparte De Una Retro Compatibilidad Supuestamente Con Todo Y Lo Que Uno Sabe Ya Del Sonido 3D El SSD Y Todo Esto Que Tendría Bajo La Manga Sony Que Podría Tener Playstation 5 Ya Se Verá También Me Escribe Que Usted Piensa Sobre Lo De Mike Y Barra Que Prácticamente Se Revela Ante Microsoft Pero Realmente Dice Una Realidad Teniendo La PC Que Tiene Para Que Comprarse Una Serie X Pues Bien Me Lo Escribe Todo En Los Comentarios Si Te Tiene Dj Tiene 2 Det 1 3 5 6 0 7 8 2